Música Mi nombre es Edgar Correa, soy el representante legal en este momento de la empresa Ecoambiental Los Yarumos Música Es la empresa encargada de recibir y recesionar estos residuos para luego darles su debida transformación Acá como podemos observar al fondo nos llega lo que es la ruta de residuos sólidos La cual nos llega los días miércoles, la cual es a la que hacemos un posterior proceso de clasificación Cuando hablamos de material sólido estamos hablando de lo que es pasta, cartón, plástico, metales, papel No de vender para la ciudad de Medellín sino darle el valor agregado Entonces estamos hablando por ejemplo en el tema de la pasta Tenemos un proyecto muy ambicioso y muy bonito, el cual tenemos ya en marcha Que es sacar madera plástica acá en estas instalaciones, lo que son estivas, mangueras Entonces como todo, o sea hacer el valor agregado y darle la cadena completa A todo el manejo de esos residuos sólidos que nos llegan de la ruta Pegis del municipio Como podemos observar al fondo, vemos que ahora se encuentra ubicada la planta de proceso Donde nos llega el material orgánico, que es una ruta que se realiza dos veces por semana La cual nosotros la recibimos, capturamos lo que es el tema de lixiviados Porque la prioridad de este manejo de los residuos orgánicos es cero lixiviados, cero vertimiento Tenemos dos puntos, un proceso de ensilaje y otro proceso de compostación Porque lo manejamos desde este punto, la finalidad del orgánico acá en la ECA es la transformación en umbrinaza Tenemos un proceso de lombriz roja californiana, entonces posterior a ese proceso tenemos que poner esta comida en maduración Por eso les hablaba de un tema de compostaje y otro tema de ensilaje Luego que esta comida tiene un poco de maduración, digámoslo así, ya es adicionada finalmente a las lombrices La cual en un proceso por ahí de 5 o 6 meses nos están devolviendo en un producto, en dos subproductos Uno que es un humus líquido y un humus sólido Hacer un reconocimiento y un agradecimiento igual al compromiso que tiene esta administración con este tema de la ruta PEGIRS En cabeza del señor alcalde Miguel Peláez Inclusive también la administración de la gerencia de aguas en cabeza del señor Sergio Acevedo El cual hemos visto un gran compromiso pues con estos procesos y es muy bueno enfatizar esto Que estos procesos no sean políticos sino darle trazabilidad al tema Y el compromiso sea de quien esté de turno en la gerencia Darle pues como continuidad y apoyo a todos estos procesos Aguas del norte antioqueño y ecoambiental Los yarumos comprometidos con el medio ambiente Aguas del norte antioqueño